Hola amigos, soy Enrique y hoy estoy aquí con vosotros una vez más en mi canal y os agradezco que estéis conmigo porque quiero enseñaros de cerca, muy de cerca, como siempre hago en mis vídeos, un cuchillo que es un icono de la cuchillería española y yo diría ya que no sólo de la española sino de la cuchillería internacional por el grandísimo éxito que desde que apareció la primera unidad hace ya muchos años, en algún vídeo os contaré despacio la historia de este cuchillo, si os parece bien, luego os comento el proyecto, bueno pues se trata de un cuchillo de la marca, sorpresa, ¿de qué marca? Bueno pues es de la marca J&V de la cuchillería Forester que está ubicada en Albacete, España. Bueno como sabéis es una marca que lleva muchísimo tiempo fabricando cuchillos, cuyo empresario, el dueño de la empresa, uno de los dueños es Juan Martínez que junto con Victoria pues conforman la marca J&V. Bueno una vez dicho esto como introducción se trata, tengo que decir que se se trata del J&V celtíbero, un clasicón donde los haya, como he comentado, dentro de la cuchillería española. Mirad, se trata en este caso de un cuchillazo, vamos a ver primero la funda y luego vemos el cuchillo, de entrada mirad qué mango, ahora comentamos sobre el mango, un bellezón total y mirad la funda. Ahora vamos a comentar la funda, aunque es un tipo de funda que ya ha sido muy comentado en muchos vídeos, incluso en mi canal, pero me apetece hacer algún comentario, ¿no? De entrada veis que la redención del cuchillo es absoluta, incluso aunque se quite esta travilla el cuchillo no se mueve ni un poco, o sea está hecho a medida, bueno con una perfección total. Mirad cómo entra, encaja perfectísimamente en todos los sentidos dentro de esta funda. Bueno, voy a dejar el cuchillo por aquí, para que no nos despiste, vamos a ver la funda y a continuación veremos el cuchillo. La funda es una funda de estas que no son sencillas, hay gente a la que le gustan las fundas muy sencillas, es mi caso, a mí las fundas estas tipo pistolera básicas me privan, pero tengo que reconocer que para un cuchillazo como ese, un celtíbero clásico, pues este tipo de fundas es que le va, que le va al pelo, vaya. Mirad, un cuero pues que debe tener un grosor de, no es muy grueso, porque claro, con esta robustez si le ponen un grosor de tres milímetros o tres y pico, la funda pesaría kilo y medio, ¿no? Y no es el caso. Bueno, pues el grosor es discreto, quizás sea baquetilla de un milímetro y medio, dos milímetros aproximadamente, como veis tiene un talí, pues más que generoso, aquí puedes meter un trolebus, no un cinturón, ¿no? Veis la trapilla con un corchete para sujetar el cuchillo, como he podido observar, viene con un hueco para, para poder meter un ferrocerio, el porte puede ser vertical, yo creo que un vertical bajo, dada las dimensiones del talí, es decir, esto te lo cuelgas y no debe quedar muy alto, sino todo lo contrario, y luego tiene la posibilidad de un porte horizontal con esta trabilla, bueno, por la cual se puede meter un cinturón, pero debe costar un poquito, sinceramente, pero bueno, ahí está, viene con la abertura para hacer, bueno, muchas posibilidades, como os podéis imaginar, y bueno, está muy bien rematado, la funda, veis que la costura doble, justo donde acaban las costuras, para reforzar el agarre, el cierre del cuchillo, ¿verdad? Que no haya, que no se creen aquí, no se tiene muchas holguras, que comprometan de alguna forma la sujeción del cuchillo. La costura es bonita, tanto por el reverso como por el anverso, muy bien ejecutada, fijaos qué detalle, cómo está cosida esta pequeña bolsita accesoria, con perfección, con una costura oblicua, reforzada de vez en cuando, como veis aquí, aquí está doble, aquí está doble en los extremos, bueno, pues no es una, no creo que sea una funda artesana, pero está muy bien hecha, quizá brilla un poco de más el canto, ¿verdad? Se han pasado un poquito con el, con el barniz, pero bueno, pues francamente bonita. Viene con un cordón, no es un paracord, no sé qué tipo de cordones, pues para que el usuario se lo pueda atar al muslo, ¿eh? Y el cuchillo, pues no cimbré, no se menee demasiado. Francamente, chulo. En esta bolsita, bueno, accesoria no, porque no se puede quitar, en esta fundita que viene anexa, cosida al cuchillo, a la funda del cuchillo se pueden guardar muchas cosas, puede ser una pequeña piedra de afilado, podría ser, bueno, pues cualquier otro tipo de utensilio, una pequeña brújula, etcétera. Yo he metido aquí una pequeña navaja, ¿eh? Como, como accesorio. Yo llevo mi cuchillazo, un celtíbero clásico, bruto, bestia, ¿eh? Y llevo también una pequeña navaja, en este caso, pues he metido una navaja de Torrao Sendim, que aprovecho para mostrar, también podría haber sido una navaja de JV, todo se ha dicho de paso, pero bueno, en este caso, he elegido una navaja de Torrao Sendim, una preciosidad de navaja artesanal, de este pedazo de artesano portugués, que además es un nombre encantador, doy fe, y mirad con su mecanismo de bloqueo, rudimentario, bonito, donde los haya, ¿eh? Y, bueno, pues esta navajilla se puede llevar perfectamente guardada aquí, pues para abrir un bocadillo, para partir un poquito, de hecho, listo, y para lo que haga falta. Cierra perfectamente, y, bueno, visto esto, vamos a dejar la funda de lado, y vamos a ver, a poder disfrutar de este cuchillo. Me voy a callar, como siempre, porque callado estoy más guapo, hablando o callado sigo siendo igual de guapo, es decir, pero callado creo que más, y voy a enseñaros el cuchillo de cerca. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Bueno, espero que os haya gustado esta visión tan cercana de este celtíbero de JIV, un clásico donde los haya, y, bueno, como habéis visto, pues el mango es de carnero precioso, 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 semi-translúcido, como podéis ver, con tonos medio anaranjados, medio rosados, ¡qué preciosidad! ¡Qué brillos, qué textura, qué bellezón, qué bellezón, alaranjados, rosados, vosotros diréis. Está, la ejecución de este cuchillo es prácticamente perfecta, desde mi punto de vista, simetrías por todas partes, ni un detalle, ni un detalle, fijaos qué gozada, qué gozada, lo miréis por donde lo miréis, qué ejecución más buena, todo fluye sin solución de continuidad, qué cosa más bonita. Bueno, tengo que decir que se trata de un cuchillazo de mucho cuidado, con una hoja, pues, bastante potente, tiene cuatro, más de cuatro milímetros, 4,3, creo recordar que es de grosor la hoja, el ancho de pala cuatro centímetros, la longitud, pues la digo, ahora sí, no voy a ponerlo en el tapete, tiene 15 centímetros de hoja, 13, 12 y medio de filo útil, tiene aquí mucho recazo, eso es verdad, a quien no le gusta el recazo, pues el recazo aquí es bastante amplio, el agujerito de siempre, el agujerito de siempre, bueno, pues para hacer un cordón fiador, unirlo, o para hacer una lanza, hay un cuchillo, yo me río de esas cosas, pero bueno, el cuchillo es imponente, tiene aquí una dactilera que sí es útil, que es practicable, con cuidado, bueno, yo no le habría puesto dactilera a este cuchillo, porque este cuchillo no es para trabajo fino, claro, con cualquier cuchillo puedes intentar hacer un trabajo fino, pero este cuchillo es una moto, o un tractor, o un trollebus, no sé cómo decirlo, este cuchillo es un cuchillazo, pesa más de 360 gramos, creo que era el peso, y con la funda pasamos de medio kilo, o sea, es un pedazo de cuchillo, se mide por donde se mide, aquí no nos andamos con tonterías, tiene una cremallera que yo tampoco se la habría puesto, porque pa' qué, es una cremallera bastante ruda, bastante, en fin, bastante bastorcilla, o bastilla, o como queráis que diga, y sí, así, con este agarre para el trabajo fino, pero en fin, yo es que de verdad prefiero coger la navaja que he enseñado antes, y hacer el trabajo fino con la navaja de torraos en dim, y esto dedicarlo al macheteo, al aporreo, al batoneo, y a lo que queráis, pero sobre todo, pues para trabajos duros. Este cuchillo es pa' cortar en el monte lo que haga falta, no pa' abrir el pan pa' un bocata, que pa' eso están las navajas, y los cuchillos, estos llamados de cuello, y cosas similares. Pero sobre todo, en esta unidad que os estoy enseñando, al margen de la funcionalidad de esta hoja, con este vaciado plano tan bonito, y este microvisel tan sutil y tan perfectamente ejecutado, y de esta punta maravillosa, potente, robusta, que seguramente aguante todo lo que le echen, en fin, la ejecución, como veis, es una auténtica maravilla, maravilla. Bueno, pues aparte de todo, sobre todo en esta unidad, lo que quiero destacar es la estética. ¡Qué pedazo de belleza de cuchillo! Me tiene enamorado. Bueno, os iba a comentar que voy a subir, de vez en cuando, con una cierta periodicidad no definida todavía, todavía no lo sé, pero voy a subir vídeos sobre distintos celtíberos que tengo en mi colección. Tengo unos cuantos, no sé cuántos, pero bueno, como para hacer una pequeña serie, no sé, seis, siete, ocho, no sé cuántos son. Y quería irlo subiendo poco a poco, porque es un clasicón, ya sé que casi todos vosotros lo conocéis, no es de ahora, este cuchillo tiene más años que Matusalén, que el hilo negro, como decía mi abuela, y no es un descubrimiento. Pero me gustaría, bueno, ir subiendo distintas variedades del celtíbero, que ha habido varias a lo largo de su historia, y quizá, quizá al final, hacer una comparativa, como si fuera un remix, los celtíberos de Enrique Filos, y hacer, bueno, pues un resumen de todos los celtíberos que tengo, quizá pudiera salir un vídeo curiosón. ¿Qué os parece? Dejarme vuestra opinión en los comentarios, ya sabéis que os hago caso, que cuando me decís que sí, que os interesa algo, os hago caso, porque me debo a vosotros, ese es mi fin, que disfrutéis con mis vídeos, os hago caso. Bueno, pues dejadme en comentarios qué os parece. ¿Qué os parece este cuchillo? ¿Qué os parece el celtíbero? Y qué opináis sobre la posibilidad de hacer un vídeo, no digo el siguiente, pero bueno, dentro de unos cuantos, un vídeo resumen de mis celtíberos. Y os aseguro que veréis ejemplares, modelos, variedades, que seguramente muchos de vosotros no conozcáis. Bueno, no mucho más por ahora. Despedirme, daros las gracias por estar aquí, y por acompañarme en este visionado de este tipo de filos tan impresionantes, darle al like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no estáis suscritos, de verdad, los que no estáis suscritos os perdéis un montón de vídeos. Y luego ya cuando pasan 10 años ya los veis y decís, anda, este lo había visto, no lo había visto. Lo ideal es suscribiros y así YouTube, si Dios quiere y el algoritmo le sale de las mismísimas, os avisará diciendo que Enrique Filo os ha subido un pedazo de vídeo y lo podréis ver. Le dais al like, os suscribís y ya está. Y lo compartís con la familia, si queréis. Un abrazo, un abrazo muy fuerte para todos y hasta el próximo vídeo. Un abrazo.